Génesis capítulo 32, hemos llegado ya hasta el versículo 21, nuestro estudio pasado llegamos hasta ahí y vimos como Jacob deja la casa de su suegro Labán y va de nuevo a la casa de su padre, su padre Isaac en donde él va a encontrarse con Esaú, su hermano mayor, bueno mayor en el sentido de que nació antes que él pero los dos nacieron en el mismo día porque eran gemelos, verdad ustedes se acuerdan entonces era mayor en cuanto a tiempo pero no mayor en cuanto a años porque nacieron en el mismo día eran gemelos como ya dije y Jacob aun cuando va a ese lugar, va de nuevo a Canaán ya va pensando en lo que va a tener que enfrentar cuando llegue, había dejado cosas pendientes había dejado a su hermano Esaú muy enojado y su mamá le había dicho vete porque tu hermano anda anda pero si bien enchilado y en cuanto te agarre te va a hacer algo, así es que él se va y en el capítulo 32 leímos en los versículos 1 y 2 de ese capítulo que al seguir Jacob su camino le salieron al encuentro ángeles de Dios y cuando Jacob los vio dijo este es un campamento de Dios así que aquel lugar lo llamó Mahanaín yendo rumbo a su casa llega a este lugar en donde ve ángeles del Señor hablamos acerca de los ángeles la semana pasada si no estuvieron con nosotros de nuevo ahí es donde viene muy a la mano el YouTube y nuestra página y todo lo demás y pueden ir a verlo y ponerse al tanto de lo que hablamos la semana pasada ahí en Mahanaín donde se le aparecen estos ángeles, él comienza a hacer planes para cuando tenga su encuentro con su hermano Esaú, él empieza a maquinar, él empieza a hacer planes porque sabe que su hermano está enojado con él y quiere de alguna manera apaciguarlo, quiere de alguna manera ganárselo para que no le vaya a hacer daño y su temor es que no solamente le vaya a hacer daño a él sino que vaya a también hacerle daño a su familia especialmente a Rebeca, Lea, a sus hijos y a los hijos de las dos siervas de la una y la otra que ha tenido con ellos acuérdense que ya tiene 11 hijos para este tiempo, tiene una hija así es que es una familia bastante grande y lo que hace, hace pone dos caravanas con todo tipo de ganado y pone a sus criados al frente y les dice vayan, salgan y si se encuentran con Esaú y les pregunta de qué se trata esto, díganle que es un presente mío para él y se lo dan y luego si sigue todavía viniendo hacia nosotros, se encuentra con la segunda, con la segunda grupo de ganado díganle lo mismo, entonces ahora queda él, sus esposas, las siervas de sus esposas y todos sus hijos en ese lugar que se llama Mahanaín, en el versículo 22 que es en donde comenzamos hoy se nos dice pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus once hijos y cruzó el vado de Jaboc, los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol entonces Jacob se queda primero con su familia y con lo que le quedaba pero luego decide que los va a mandar a cruzar el arroyo que estaba ahí enfrente de ellos y cuando ellos cruzan el arroyo, él se queda completamente solo del lado oriental de ese arroyo perdón, sí oriental de ese arroyo y entonces está en completa soledad lo único que puede escuchar es su corazón latir quizás en su mente está dando vueltas todo lo que pudiera pasar cuando se encuentre con Esaú en su mente está pensando en cómo puede él hablarle, qué le puede decir de tal manera que si todavía está enojado Esaú se calme Jacob había hecho todos los planes que había hecho y después de hacer sus planes pidió que Dios fuera con él, le recordó que esa era su promesa y oró en cierta manera a Dios para recordarle que él le había prometido estar con él pero antes de emprender el viaje, encontrarse con su hermano Esaú él ya había como vimos la semana pasada de nuevo hecho esos planes que él quería hacer y ahora está completamente solo yo no sé si ustedes han tenido alguna vez algún problema que los está aquejando quizás alguna enfermedad para la que no encuentra el médico una solución, una cura, una receta que le pudiera dar para apaciguarla y está en la noche acostado, acostada sobre su cama, su cabeza sobre la almohada y lo único que puede hacer es escuchar su corazón y pensar en todas las cosas que pudieran pasar si no hay un cambio en todas las cosas que pudieran pasar si Dios no interviene de alguna manera y también pensando quizás en qué pudiera hacer usted en caso de que pasara alguna de esas cosas que teme que pudiera hacer usted para menguar el golpe para hacer menos la consecuencia de lo que va a suceder yo creo que aquí es así se encontraba también Isaac lo único que escuchaba era su corazón estaba todo oscuro, miraba sin duda las estrellas en el cielo quizás la luna y de repente se le aparece este hombre se nos menciona aquí como hombre quizás su versión diga varón y se puso a luchar con él ¿Quién es este hombre? ¿Por qué le salió de repente? ¿Por qué empieza a luchar con él? Bueno si usted mira el versículo 30 el versículo 30 de hecho lo identifica en el versículo 30 Isaac lo identifica como Dios mismo él dice visto a Dios y sigo vivo esa persona con la que él estaba luchando era Dios ahora el texto nos indica que la lucha entre Jacob y este personaje duró toda la noche toda la noche desde que Jacob se quedó ahí solo llegó este hombre, llegó este personaje y se pusieron a luchar y la lucha dura toda la noche esta lucha es considerada por muchos entre ellos me incluyo yo como la lucha que los cristianos debemos librar cada día para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas y a veces el Señor nos pone entre la espada y la pared precisamente no para que luchemos contra la circunstancia que tenemos enfrente sino para que luchemos con él buscando que él nos bendiga a nosotros buscando que él nos dé la fortaleza la fuerza, el entendimiento, la sabiduría que vamos a necesitar para poder enfrentar el problema que tenemos delante de nosotros este pasaje que estamos leyendo aquí es una imagen de alguien que tiene un problema tan grande delante de él que aun cuando ha hecho planes para poder sobrellevarlo para poder vencer ese problema aun cuando ha tomado todas las medidas necesarias para asegurarse de que todo salga bien de todas maneras él sabe que el problema es tan grande que quizás nada de lo que ha hecho le vaya a funcionar han estado ustedes alguna vez en ese lugar donde ya hicieron todo lo que era humanamente posible hacer inclusive han orado y han pedido oración en la iglesia y han pedido oración a los hermanos y de todas maneras están acostados está ahí por llegar el día y no duerme uno a veces no duerme por estar pensando lo que pudiera pasar y yo creo que esta es una muy buena ilustración del cristiano cuando está en esa situación en donde no sabe no sabe cómo van a resultar las cosas no sabe qué va a pasar no sabe cómo va a salir de esta y lo que Jacob hizo que nosotros normalmente no hacemos es luchar con Dios es luchar con Dios nos quedamos dormidos del cansancio nos quedamos dormidos del temor nos quedamos dormidos en la incertidumbre nos quedamos dormidos cuando ya nuestro cuerpo no puede más pero todo ese tiempo que estamos despiertos nada más nos ponemos a pensar en el problema y no nos ponemos a luchar con Dios no se ha dado cuenta usted de eso ahora qué sería más provechoso quedarnos dormidos del cansancio físico quedarnos dormidos porque ya llegamos al final de nosotros mismos y ya no hay nada que podamos hacer ya cubrimos todas las bases ya hicimos todos los planes necesarios y quedarnos dormidos de esa manera o quedarnos dormidos por estar de rodillas delante de Dios luchando con Él clamando a Él hasta el punto en el que ya no tenemos palabras hasta el punto en el que ya lloramos hasta la última lágrima lo único que podemos hacer es sollozar lo único que podemos hacer es decir Señor ya no tengo más que dar ahora todo te lo dejo a Ti yo creo que lo segundo ¿no creen? pero ¿cuántos invertimos nuestro tiempo en ese tipo de lucha con Dios? no muchos invertimos nuestro tiempo en ese tipo de lucha con Dios decimos Señor ayúdame tú sabes por lo que estoy pasando tú sabes el problema que tengo ahí te lo dejo encárgate de Él por favor tú me prometiste que te ibas a encargar de Él y no luchamos con Él ahora últimamente parece ser que la oportunidad de hablar acerca de la oración y su importancia en la vida del creyente y en la vida de la iglesia se ha estado presentando continuamente las mujeres que están viniendo al estudio bíblico para damas los lunes en la tarde y los martes en la mañana ¿de qué se trata el estudio? de la oración ¿de qué se trató el estudio de hoy? ¿se acuerdan? yo me acuerdo un poco porque lo miré miré que mi esposa puso algo en Facebook se trataba de que debemos orar siempre de que debemos estar continuamente orando continuamente yendo ante la presencia de Dios porque si no los problemas que tenemos nos van a abrumar nos van a hacer caer nos van a dejar cansados y nos van a dejar todos batidos nos van a dejar todos destrozados y constantemente parece ser que tenemos la oportunidad de hablar acerca de la oración lo vimos casi al final de nuestro estudio en Marcos ¿se acuerdan? cuando el Señor el Señor se llevó a Pedro a Jacobo y a Juan en el huerto de Getsemaní durante el tiempo de su pasión y que él se fue a orar un poco retirado de ellos y como él vuelve a ellos y los encuentra ¿qué los encontró haciendo? estaban dormidos y les dijo que no pueden quedarse despiertos orando conmigo una hora una hora les pido una hora por favor quédense despiertos orando una hora ¿sí? en el capítulo 14 de Marcos y el versículo 38 les dice manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación a decir verdad el Espíritu está dispuesto pero ¿qué? la carne es débil yo sé que a ninguno de nosotros ninguno de nosotros queremos caer en tentación ¿no es cierto? ¿quién quiere caer en tentación? ¿quién quiere caer en la primera tentación que se le presente saliendo de aquí o mañana en la mañana en el trabajo o en la escuela o en donde quiera que tenga que vivir su vida ¿quién quiere caer en la primera tentación que se le presente? no veo manos ninguno quiere caer en la tentación entonces ¿cómo es que nos preparamos para no tener que caer en la tentación? las palabras de Jesucristo aquí oren ¿para qué? para que no caigan en tentación oren oren para que no caigan en la tentación que se les va a presentar se les va a presentar una tentación todos los días se nos presentan tentaciones tentaciones para no ser los padres que debemos ser para no ser los cónyuges que debemos ser para no ser los hijos que debemos ser tentaciones para desobedecer a Dios tentaciones para hacer lo que va contrario a lo que nosotros sabemos que es lo cual todos los días estamos siendo tentados por Satanás entonces si no queremos caer en esas tentaciones ¿qué es lo que debemos hacer también todos los días? orar orar estar en continua oración lo vimos el domingo pasado en nuestro estudio del libro de los hechos en hechos capítulo 1 y el versículo 14 en donde se nos dice que todos ellos oraban y rogaban a Dios noten continuamente en unión de las mujeres de María la madre de Jesús y de sus hermanos los apóstoles que estaban esperando la promesa del Padre que era el Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos decidieron que se iban a ir a orar y rogarle a Dios que esa promesa descendiera sobre ellos ¿se acuerdan? este Pedro está ahí entre ellos y Pedro era uno de los que no podía mantenerse despierto ni siquiera una hora para orar pero ahora que ha visto al Cristo resucitado ahora que ha visto lo ha visto ascender al cielo y ahora que está esperando la promesa del Padre ahora Él es el que está ahí como quien dice dirigiendo el servicio de oración y nadie se movía de ahí los 120 ahí estaban reunidos orando y más adelante vamos a ver en nuestro estudio como entra algo como un viento recio y como se mueve la casa y como caen lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y como el Espíritu Santo de Dios los inviste de poder y les da les da la habilidad a Pedro para ir y predicar y no solamente para ir a predicar sino que algunos de ellos van y predican en lenguas de las maravillas de Dios de tal manera que muchos de los que estaban visitando Jerusalén podían entenderlos en su propia lengua ¿por qué? porque estaban reunidos orando pidiendo a Dios que les enviara la promesa del Espíritu Santo ¿saben qué? eso es lo que estábamos haciendo aquí ahorita a nosotros los que estábamos aquí orando eso es lo que estábamos pidiendo estábamos rogando al Señor por las cosas que traemos en nuestro corazón que deseamos que Él intervenga en ellas pidiéndole fortaleza pidiéndole que nos ayude a enfrentar los problemas que tenemos delante de nosotros porque algunos tenemos problemas que no sabemos cómo vamos a salir de ellos algunos tenemos estamos en situaciones que no sabemos cómo las vamos a enfrentar algunos tenemos problemas que no sabemos cómo es que vamos a poder salir adelante si algo sobrenatural no sucede en nuestras vidas alguien que está aquí no tiene absolutamente ningún problema ahorita nada por lo que se tenga que preocupar nada por lo que le tenga que pedir a Dios su ayuda su fortaleza el poder de su espíritu para hacerlo no veo manos quiere decir que todo mundo tiene algo que le pudiera estar pidiendo a Dios entonces deberíamos estar todos reunidos clamando una hermana que estaba con nosotros les preguntaba yo a las hermanas que estaban aquí eran ellas tres y un servidor porque es que la gente no quiere no es que a veces nos da vergüenza por como y le pregunto a la hermana este que es lo que le quisieras decir a Dios si él estuviera aquí presente no pues le quisiera decir ok sabes que vamos a cerrar todos los ojos díselo y se agarró orando y párenla porque porque su corazón estaba lleno necesitaba saber que Dios estaba aquí para escucharla y oró y oró tan hermosas oraciones y aunque nosotros los que estábamos ahí quizás no estábamos pasando por lo mismo que ya estaba pasando no pasamos por lo mismo que están pasando los demás podemos decir amén sí señor y no tiene nada de malo que todos los que estamos aquí cuando alguien está hablando y estamos de acuerdo con lo que está pidiendo con lo que está diciendo digamos en voz alta amén sí señor señor te pedimos por el hermano fulano de tal que está enfermo sí señor amén sánalo señor de eso es de lo de lo que se trata eso era lo que estaban haciendo los 120 en el aposento alto Jesús nos da un perfecto ejemplo de cómo debemos buscar tener tiempos a solas con el señor durante las cuales hablamos con él platicamos con él y le damos oportunidad a que él nos hable a nosotros este es el hijo de Dios sí este es el hijo de Dios que abrió ojos ciegos que abrió oídos sordos que hizo que los cojos caminaran que sanó manos secas que resucitó muertos este es el hijo de Dios y estaba en constante oración ¿saben por qué? porque Jesús era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios el poder del Espíritu Santo de Dios era lo que le daba el poder para hacer las cosas que él hacía y saben que nosotros tenemos a nuestro alcance el mismo poder de ese mismo Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas que nosotros ahora tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana pero tenemos que hacer uso de él si yo le deposito un millón de dólares en su cuenta de cheques esta noche y noten que dije si se lo deposito no lo espere tener ahí pero si yo se lo deposito para poder pagar todas sus deudas para poder comprar lo que usted quiera comprar va a tener que creer que yo le deposité ese cheque de un millón de dólares en su cuenta y va a tener que ir a tratar de usar ese millón de dólares mientras no crea que yo le deposité ese dinero en su cuenta no va a ir a quererlo usar y no se va a dar cuenta si lo tiene ahí o no no es cierto es de la misma manera con el Espíritu Santo el Señor nos dice que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y nos dice que está a nuestro alcance que lo único que tenemos que hacer es pedirlo y tenemos la seguridad de que cuando pedimos algo de acuerdo a su voluntad él nos oye y nos da lo que hayamos pedido amén hasta ahí todos están de acuerdo entonces si le pedimos el Espíritu Santo la palabra de Dios nos dice que él no lo va a dar si pero ahora ya que tenemos el Espíritu Santo tenemos que hacer uso del poder de ese Espíritu caminando por fe y haciendo las cosas que Dios nos manda hacer confiando en que cuando demos ese paso para hacerlo el poder del Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos pero saben por qué no lo hacemos porque la verdad es que no creemos que el Espíritu Santo esté ahí porque si lo creyéramos haríamos lo que Dios nos manda hacer no es cierto lo haríamos ora por tu esposo antes de que se vaya a trabajar hoy y ponle las manos de Dios pero imponele las manos encima y dile que vas a orar por él ni se lo merece me va a mandar por un tubo pero tienes el poder del Espíritu Santo va a recibir la bendición que tú le vas a dar ora por tu esposa para que sane y se levante y pueda hacer todo lo que tenga que hacer se siente enferma enferma parece que es bien floja por eso no se quiere levantar tu hijo está teniendo problemas en la escuela ora por él ni le importan las cosas espirituales para que voy a orar por él es como echarle las perlas a los no ora por él impon tus manos sobre él mi hijo se levantó enfermo hoy voy a hacer una cita ahorita con urgent care para llevarlo con el doctor ¿sabes qué? agarra tu botellita de aceite ungele la frente ora por él cree que el Señor puede intervenir en su enfermedad y dale la oportunidad a Dios dale la oportunidad a Dios Jesús por eso hacía lo que hacía porque de mañana en la noche aun cuando estaba muy ocupado se la pasaba orando y él tenía que caminar a todos los lugares que iba él no tenía carros ni camiones ni trenes ni aviones ni nada pero de todas maneras siempre estaba orando y si él es nuestro Señor y él nos dejó ese ejemplo a seguir creen ustedes que quizás nos haría bien seguir el ejemplo que él nos dejó Jesús oraba de mañana Marcos 1 y el versículo 35 nos dice muy de mañana cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar escucharon eso muy de mañana cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar de nuevo el Hijo de Dios ¿cuántos de nosotros nos hemos propuesto decir ok me voy a levantar todas las mañanas a las 6 de la mañana me voy a arrodillar a un lado de mi cama y voy a orar 10, 15 minutos aunque sea para poner mi día en las manos de Dios y para saber que me presenté delante de él y él me va a bendecir y luego lo hacemos una o dos veces quizás tres a lo mejor una semana semana y media ya está como un poco difícil ¿verdad? pero noten aquí el Señor muy de mañana todavía estaba oscuro Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar para recibir el poder de Dios y para recibir las instrucciones de Dios en la noche Marcos capítulo 6 los versículos 45 al 47 enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla a Bethsaida mientras que él despedía a la multitud pero después de despedirlos se fue al monte a orar cuando llegó la noche la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo noten había ministrado todo el día había estado trabajando todo el día había estado bendiciendo gente todo el día había estado sanando enfermos todo el día había estado recibiendo gente todo el día había estado yendo de un lado para otro pero llegó la noche y él envía a sus discípulos en la barca que se vayan al otro lado y él se queda de este lado orando al Señor aun cuando estaba cansado ¿ustedes creen que Jesús estaba cansado? Jesús se cansaba era 100% hombre lo vemos en Juan 4 ¿verdad? cuando llega a Samaria y se sienta ahí en el pozo de Samaria en donde se encuentra con la mujer samaritana estaba cansado él se cansaba pero aun que se encontrara cansado se ponía a orar en la noche y a veces nosotros decimos es que a mi gente me ha dicho ¿sabe que hermano? es que yo me gusta orar en la noche pero luego me siento bien culpable porque me quedo dormido orando ok ¿saben que les digo yo? es mejor que se queden dormidos orando y no que se queden dormidos viendo la televisión porque a veces nos quedamos dormidos viendo la televisión ¿verdad? ya se acabó el canal pura nieve y ahí estamos y viene la esposa o la mamá o el esposo a querer apagar ¡eh! lo estoy viendo ¿por qué me la apagas? nada más estaba descansando los ojos un momento ¿saben que? más vale que nos quedemos dormidos orando y no viendo la televisión o leyendo algo que no trae ningún provecho que no es bueno para nuestro espíritu que no es bueno para nuestra alma hablando con Dios ¿cuántos se quedan dormidos platicando con su cónyuge? bueno los hombres más que las mujeres ¿verdad? los hombres están roncando ¿me estás oyendo? sí, sí, sí claro que sí pero más vale quedarnos dormidos orando que viendo la televisión o alguna otra cosa ¿saben qué? a veces la razón por la que decimos que no podemos es porque estamos muy ocupados ¿verdad? estamos bien ocupados ¿no? hermano qué bárbaro desde que se sale el sol preparar a los chamacos y darles el lonche y el lonche para el esposo y luego prepararme yo para irme a trabajar o para limpiar la casa y luego a cierta hora tener que ir por los chamacos y esperar a que el esposo venga estoy tan ocupado o el esposo no es que ahorita tengo tantas horas extras que no me dan tiempo ni siquiera para respirar a veces estoy comiendo el lonche ahí en el escritorio y etcétera 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 es un montón de cosas ¿saben que aún cuando Jesús estaba muy ocupado de todas maneras encontraba tiempo para orar? ¿y saben que entre más ocupados estemos más deberíamos de buscar hacer tiempo para orar? porque el Señor nos puede hacer rendir el tiempo más de lo que nosotros creemos si tan solo lo ponemos a el primero en Lucas capítulo 5 los versículos 15 y 16 dice pero su fama seguía extendiéndose y noten lo que dice y mucha gente se reunía para escucharlo y para que lo sanara de sus enfermedades ¿se fijan? su fama creció seguía extendiéndose y venían de todos lados y mucha gente se reunía para escuchar sus predicaciones para que los tocara y para que los sanara de sus enfermedades ¿se imaginan ustedes un grupo de 3, 4 mil personas que vengan y que quizás una cuarta parte tenga alguna enfermedad y que todos quieran pasar por enfrente de él para que él los tocara cada uno para que él orara por ellos para que él los sanara y estar predicando entre grupo de enfermos y grupo de enfermos ni siquiera chanza para detenerse a comer ni siquiera chanza para tomarse un descanso y luego noten lo que dice el versículo 16 pero Jesús se retiraba a lugares apartados ¿para qué? para orar si estaba ocupado si tenía muchas responsabilidades si tenía mucho que hacer si la gente estaba constantemente demandando de su presencia de lo que él podía hacer por ellos pero aun cuando ese era el caso de todas maneras él buscaba lugares apartados para orar ¿saben que? a veces dejamos lo importante por lo urgente ¿no es cierto? ¿se escucharon lo que dije? a veces dejamos lo importante por lo urgente no todo lo que es urgente es importante escríbanlo en algún lugar se me decía yo suave eso ¿verdad? escríbanlo para que me lo recuerden después lo voy a poner en Twitter más al rato no todo lo que es urgente es importante y no hay nada más importante y más urgente para el Hijo de Dios que estar en constante comunión con Él por medio de la oración y es algo no solamente que nos dejó el ejemplo para hacerlo sino que fue una de las cosas que de hecho dijo a sus discípulos y por medio de sus escrituras a nosotros muy claramente que debemos hacer cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar y Él les dio lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro también les dijo esto en Mateo 6 6 pero tú cuando ores entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público ¿saben qué? debemos de tener un lugar en nuestra casa ¿sí? ahora sí que nosotros como cristianos no salimos del clóset nosotros nos metemos al clóset a orar a Dios un lugar en donde ni nuestra familia nos encuentra ¿dónde está el jefe? allá está en el clóset orando no lo vayan a molestar qué testimonio tan hermoso para nuestros hijos ¿no creen? ¿dónde está mi mamá? ni la molestes ahorita sabes que está en la recámara ahorita orando por todos nosotros wow qué testimonio tan hermoso para nuestros hijos que lleguen ¡amá! ¡amá! ¿dónde está mamá? vénganse estoy acá arriba orando vénganse a orar conmigo ¿van a querer? no pero ustedes ¿qué van a hacer? ok espérense ahí ahorita voy yo tengo que seguir orando porque estaba orando por ustedes ¿sí? imagínense a ustedes antes de que sus hijos se levanten para irse a la escuela o al trabajo los que todavía tienen a sus hijos aun cuando trabajan en casa levantarse temprano ir a arrodillarse a un lado de su cama poner su mano encima de ellos y orar por ellos y que ellos se despierten así todos ¿qué estás haciendo? orando por ti poniéndote en las manos de Dios piéndole que te cuide que te guíe que te dirija que te ayude que esté contigo no solamente en la mañana no solamente en la noche no solamente cuando estaba ocupado había veces que el Señor se la pasaba orando toda la noche Lucas 6 12 se nos dice un versículo muy corto pero dice pero por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios de nuevo debo recordarles este es el hijo de Dios este es aquel que estuvo con él cuando creó cielos y tierra el universo entero este es aquel que tenía el poder para dar su vida y para volverla a tomar y necesitaba este tipo de vida de oración para poder hacer las cosas que el Señor le pedía vamos a ver más adelante que Jacob se pasó toda la noche luchando con Dios ¿si? ¿cuántos dirían que estar en un servicio de oración es agonizante? no me contesten mejor nada más piensen la respuesta estar en un servicio de oración mucha gente piensa estar en un servicio de oración es agonizante bueno pues ¿saben qué? así es como debemos orar así es como debemos orar como si estuviéramos agonizando en el tiempo de oración como si sintiéramos como si sintiéramos que estamos agonizando por alguna situación estamos en agonía delante de Dios pidiéndole que nos fortalezca pidiéndole que nos levante pidiéndole que nos ayude escuchen lo que Pablo les pide a los cristianos en Roma antes de ir a verlos antes de emprender su viaje hacia allá Romanos capítulo 15 los versículos 30 al 32 Pablo les escribe y les dice pero les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes Pedro estaba preso si había llegado a Jerusalén lo habían acusado de que había metido gentiles al templo y lo han apresado y quieren sentenciarlo a muerte y Pedro perdón Pablo estando en prisión les escribe a los romanos a quienes había prometido que iba a ir a ver y les dice les pido por favor les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí la palabra griega que se traduce ahí a ayuden es la palabra sinagonizomai sinagonizomai donde tenemos la palabra agonizar agonía que les está diciendo agonicen en oración por mí alguna vez alguien les ha dicho hermano hermana oras por mí por favor acuérdate de mí en tus oraciones y le dicen sí, sí voy a estar orando por ti cuántas veces nos vamos y ni nos acordamos de orar por esa persona dos o tres días después nos llama y nos dice gracias por orar porque todo salió bien oh sí, sí claro que sí cuando quieras nada más llámame y ya sabes que me puedo puedo orar por ti ¿saben qué? debemos agonizar en oración esa es la oración que se pide de nosotros que agonicemos en oración por nuestros hermanos que agonicemos en oración por aquellos que están enfermos que agonicemos en oración por aquellos que están sufriendo a manos de personas que abusan de ellos a manos de personas que quieren hacerles daño que agonicemos por aquellos que están sufriendo el maltrato a veces en sus propias casas que agonicemos por los huérfanos que agonicemos por las viudas que agonicemos en oración por los que tienen hambre y no tienen que comer constantemente que agonicemos por los que están sufriendo en Siria y en Irak y en todos aquellos lugares en donde nuestros hermanos en la fe están sufriendo por ser cristianos que agonicemos por ellos en oración eso es lo que somos llamados a hacer y esto era lo que estaba sucediendo aquí con Jacob él tenía necesidad de algo que sólo Dios le podía dar y cuando se le presenta la oportunidad de luchar con Dios para pedirle lo que él necesita sabe que no desaprovecha la oportunidad entonces cuando decimos vamos a reunirnos 15 minutos antes para orar venga y agonice con nosotros no agonice de lo que estaba escuchando agonice dentro de sí mismo o sí misma de saber que hay hermanos sufriendo de saber que hay hermanos que tienen problemas muchos más grandes que los nuestros de saber que hay hermanos que están pasando por enfermedades que ni siquiera nos podemos imaginar de saber que hay hermanos y hermanas que están pasando por sufrimientos que nosotros ni siquiera podemos decir que hemos pasado todavía agonizar en oración clamar a Dios el versículo 25 de Génesis 32 sigue diciendo pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo lo golpeó en la coyuntura de su muslo y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó noten cuando vio este hombre que no podía vencerlo ahora piensen sabemos que este es Dios por lo que dice en el versículo 30 usted cree que Dios no podía vencer a Jacob sabe que me imagino me imagino yo a los papás cuando andamos luchando con nuestros hijos verdad en cualquier momento les aplicamos la quebradora y nos dejan en paz porque nos dejan en paz pero los dejamos a veces los dejamos que nos ganen verdad y hasta ay 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 me estás lastimando ay y el hijo así muy le hice daño al jefe verdad pero nosotros sabemos que cuanto lo queramos vámonos y ahí cayó al suelo y a veces los decimos no es cierto a veces mi hijo que está más alto que yo pero no es no es gran cosa estar más alto que yo cualquiera lo está se me se me para enfrente así así se me para enfrente y saca el pecho así como que ay muchacho en serio estoy muy cansado ahorita pero en cuanto quiera te tumbo ándale pues y por acá por abajo con el dedo índice en el estómago ya ves con un dedo así me imagino aquí Dios verdad está Jacob su hijo luchando con él y quizás le está torciendo un pie y Dios y le dice se da cuenta que ya está ya está por amanecer lo va a ver o va a ver su presencia o lo que fuera que fuera a ver y sabía que al verlo iba a a causarle daño quizás y lo toca en el muslo y le descoyunta el muslo para que deje de luchar en el versículo 26 el hombre dijo déjame ir porque ya está saliendo el sol pero Jacob le respondió no te dejaré ir si no me bendices alguna vez se ha aferrado usted hacia Dios y le ha dicho sabes que señor no me voy a mover de aquí hasta que tenga la respuesta a mi oración no me voy a mover de aquí hasta que me bendigas no me voy a mover de aquí hasta que me pueda levantar no necesariamente con la situación arreglada sino con la paz y la confianza para saber que tú te vas a encargar de ello no me voy a ir de aquí no te voy a soltar no te voy a dejar si no me bendices ¿saben qué digo yo? vamos a calarle no vamos a ver qué pasa voy a estar aquí todos los días a las seis y media de la mañana pidiéndote por mi hijo pidiéndote por mi esposo pidiéndote por mi esposa y no me voy a separar de este lugar diariamente hasta que me bendigas si no lo intentamos ¿cómo sabemos qué va a suceder? y los que lo hemos estado haciendo por algún tiempo y el Señor todavía no lo hace es indicación que tenemos que seguir luchando y a veces nos va a doler pero a veces es necesario que nos duela una de nuestras hermanas oraba por una enfermedad crónica que tiene o tenía y estaba diciendo Señor si es tu voluntad quítala pero no antes de que de que tú lleves a cabo lo que quieres llevar a cabo en mí voy a quedarme aquí a luchar contigo voy a quedarme aquí hasta que hasta que tú lo hagas pero ¿sabes qué Señor? no lo hagas antes del tiempo que tú ya tienes determinado que lo vas a hacer porque quiero que la prueba tenga su obra perfecta en mí que Santiago nos dice que es producir paciencia en nosotros ¿verdad? habemos mucha gente impaciente en el mundo ¿no es cierto? todos lo queremos ya quisiera que hubiera un microondas en donde pudiera meter mi vida y ponerle unos 20 30 segundos y abrirlo y sacar mi vida ya toda arreglada pero no la hay y saben que si tengo que vivir 120 años en este mundo espero en Dios que no sea así quiero vivirlo aferrado a Él agarrado de sus tobillos y diciendo no te voy a soltar si no me bendices para nada entonces le dice déjame ir porque está saliendo el sol pero Jacob le respondió no te dejaré ir si no me bendices y luego noten lo que pasa en el versículo 27 aquel hombre le dijo ¿cuál es tu nombre? y Él respondió Jacob ¿se acuerdan qué quiere decir Jacob? tramposo agarra talones defraudador mentiroso todo eso quería decir el nombre de Jacob y el el Señor ¿cómo te llamas? ¿ustedes creen que Dios no sabía cómo se llamaba? ¿pero qué quería Dios que hiciera Jacob que le confesara que Él sabía quién era Él yo sé que soy Jacob yo sé que no tienes ninguna necesidad ni obligación de bendecirme yo yo me conozco yo sé como dice mi mamá de qué pata cogeo y si no me bendijeras no te podría yo culpar de que no lo hagas pero luego noten la respuesta del Señor en el versículo 28 y el hombre dijo tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido tu nombre ya no será tan tramposo tu nombre ya no será agarra talones ahora será en hebreo se dice Israel que dice que quiere decir Dios contiende o el que lucha con Dios o soldado de Dios o reinará con Dios y no es el que lucha contra Dios sino el que lucha al lado de Dios el que es enviado por Dios y juntamente con el poder de Dios hace lo que Dios le manda que haga y el que un día reinará con Dios eso es lo que quiere decir Israel le cambió el nombre saben que Dios nos transforma a nosotros también por el poder de su Espíritu Santo la palabra de Dios nos dice que si estamos en Cristo somos que nuevas criaturas las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas y esto que sucedió aquí con Jacob que fue transformado que fue cambiado que Dios le cambió su nombre esta es la razón por la cual Dios nos ha dado a nosotros también la oración para que nuestro agonizar en ella él vaya transformando nos vaya convirtiendo en quien él sabe que podemos ser en quien él quiere que seamos si la oración a veces la tomamos únicamente como el tiempo en el cual estamos pidiendo a Dios pero la oración Dios no solamente nos la da para que nosotros le presentemos le hagamos nuestras peticiones y nuestros ruegos y todo lo demás sino que Dios nos la ha dado porque a través de ella nos empieza a transformar a nosotros nos empieza a dar paciencia nos empieza a enseñar a esperar en él nos empieza a enseñar a entender lo que es tener esperanza en él nos empieza a calmar a llenarnos de paz aún en medio de la circunstancia por la que estamos pasando y constantemente nos está transformando y cambiando en lo que él sabe que podemos ser porque saben que él no nos ve como lo que somos porque si nos viera como lo que somos en realidad cuántas oraciones contestaría él nos ve como lo que un día vamos a hacer él nos ve como una obra terminada él nos ve como su poema como su obra de arte y cuando venimos a él y venimos a él en Cristo él no nos mira como los pecadores que somos que a veces le fallamos él nos mira como sus hijos porque en Cristo hemos sido adoptados a su familia y nos recibe como hijos hablábamos las hermanas que estábamos que estaban aquí orando conmigo y estábamos hablando de como nosotros como padres cuando los hijos están pequeños y vienen de la escuela con sus macarrones pegados en un plato su manita puesta en un montón de plastilina o la tarjeta para el día de las madres o de los padres todo mal dibujado y pintado por fuera de las rayas y a veces ni sentido tenía ¿verdad? pero ¿qué hacíamos cuando nos las daban? ay mi hijo qué bonito nunca me han dado una tarjeta tan hermosa como esta mi mamá tiene un beliz lleno de cosas que yo le traje cuando estaba en primer año de primaria ¿te acuerdas mi hijo? no mamá no me acuerdo para nada y gracias a Dios que no me acuerdo lleno una maleta llena de esas maletas de lámina que tienen todas esas brochas todavía la tiene ahí cargada de cosas mi mamá así nos recibe Dios cuando venimos nosotros a Él no importa que vengamos lloriqueando no importa que vengamos con palabras no muy elocuentes no importa cómo lleguemos Él nos recibe como nuestro Padre y nos ama porque no nos ve como lo que somos nos ve como lo que Él ya sabe que vamos a hacer un día en Efesios capítulo 1 versículos 3 al 6 Pablo escribe bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que en Cristo noten lo que dice nos ha bendecido ya lo ha hecho no lo va a hacer ya lo ha hecho en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual noten en los lugares celestiales si fijan no es un tiempo futuro no estamos por recibirlo no lo tenemos no lo tenemos que esperar Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales versículo 4 dice en Él en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia noten esto por favor seamos santos e intachables se vean como nos ve Dios en Cristo Jesús y nosotros a veces dándonos golpes de pecho verdad ay rega por mí pecador otra vez le volví a fallar al Señor que bárbaro esta vez si me va a mandar por un tubo ya no puedo ir a orar ya no puedo ir a orarle a Él ya no puedo ir a pedirle ya no puedo ir a suplicarle porque ahora sí ahora sí que la he regado y no me va a contestar no no si vamos en Cristo no si vamos con un corazón contrito y humillado no si vamos con Cristo delante de nosotros y en el nombre de Cristo déjenme leérselo otra vez el versículo 4 en Él en Jesucristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables versículo 5 y por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado se fijan en Cristo Dios nos acepta no importa como vengamos pero lo que tenemos que hacer es venir a Él con la confianza de que porque venimos en Cristo sus brazos van a estar abiertos para recibirnos y darnos lo que necesitemos podemos ser como Jacob e ir aferrarnos a Él y decir no te vamos a soltar hasta que me bendigas podemos hacerlo el versículo 30 dice a ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel que quiere decir el rostro de Dios porque dijo he visto a Dios cara a cara y sigo con vida el sol salía cuando Jacob que iba cojeando de la cadera cruzó Peniel por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte de su muslo en el tendón que se contrajo saben que Dios nos va a bendecir pero a veces antes de que Dios pueda bendecirnos tiene que quebrantarnos antes de que Dios pueda bendecirnos tiene que quebrantarnos si no estamos quebrantados recibimos lo que Dios nos da y lo recibimos como que lo merecemos y saben que no lo merecemos nos lo da por su gracia por su misericordia por su compasión pero cuando estamos quebrantados ay Señor nunca se han dado cuenta que cuando nos sentimos quebrantados por algo el peso de alguna situación nos quebranta nos muele y vamos a Dios y clamamos a él y lloramos y derramamos lágrimas y le decimos y y y y y sollozamos y y nos cansamos de estar ahí cuando nos levantamos nos levantamos como que wow me oyó yo sé que me oyó es como ir al quiropráctico los que van con el quiropráctico van con el quiropráctico y los empiezan a torcer de un lado para otro y huesos empiezan a tronar y pero luego cuando termina el tratamiento que tal cuando van con un masaje o que le hagan masaje cuando termine el tratamiento saben que busquen en su biblia para terminar aquí romanos 8 romanos 8 voy a leer los versículos 26 al 31 en la biblia reina valera contemporánea saben que porque a veces queremos ir a orar pero ni siquiera sabemos que pedir además no sabemos ni como orar no sabemos ni que decirle a dios romanos 8 los versículos 26 al 31 la biblia reina valera contemporánea dice y la biblia la biblia la biblia por la channel por la Gracias. 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 Gracias.